Muy buenas noches a todos ustedes, es un placer estar junto a Cintia Huila, que va a presentar su libro, Pasiones en Guerra, y al gran amigo Gabriel Rolón, con cual nos une mucho tiempo de charlas, de presentaciones, de feria de libros. Y en esta noche quiero saludarlos con una gran satisfacción, porque la empresa que fundé hace un tiempo atrás, hoy cumple 25 años. Entonces, mirando hacia todo lo realizado, feria de libros, amigos como Gabriel, ahora que tengo el gusto de conocer a Cintia, todos ustedes que acompañaron a que esta empresa pueda desarrollarse en Resistencia y después en todo el Nordeste, es un placer enorme poder contar, ya cuando un poco estamos cerrando este año 2014, seguiremos haciendo presentaciones y platificando cosas, pero sí cerrarlo. Y también un honor que en esta reflexión de 25 años, que unen tantas anécdotas, tantos lectores que uno conoció, escritores, libros, que uno a veces los recuerda, confunde los autores, si lo escribió uno, lo escribió el otro. Y bueno, que para mí es un gusto muy grande, y sobre todo abordar esta temática de las pasiones. Porque cuando estamos acá entre lectores y gente crítica, que busca el libro, que busca la diversidad, acá muy cerquita, que antes tal vez era más lejos, pero sí entre 10.000 y 15.000 kilómetros, estamos en pasiones fuertes a punto de que tal vez con mi cultura de izquierda, marxista, no tenga que reivindicar al actual Papa, pero lo tengo que reivindicar en sus preocupaciones, en la Tercera Guerra Mundial que denunció que estamos viviendo, ¿no? Y eso es importante, unirnos más allá de si uno es más agnóstico, o ateo, o muy cristiano, o la tristeza que padeció en estas pasiones del pueblo judío, con tanta masacre, tanta tortura, tanta discriminación, y que eso no vuelva a pasar, y repudiar no sólo a un Estado, a un califato islámico, sino fundamentalmente a quien los financian, a quien los permiten que tengan tanta movilidad, tanto dinero, hoy el pueblo cubano está bloqueado, y no puede tener la suerte que tiene el Estado islámico para comerciar. Entonces esa unión, digamos, donde las libertades no existen, donde las mujeres son maltratadas, son castigadas, estar en resistencia en 25 años libre de la paz, que dio apertura, dio diversidad, tantas opiniones diferentes, es un honor festejar estos 25 años con la diversidad y justamente con estas pasiones. Así que muchas gracias.